Así es Johan, en efecto hoy el cantón de Pérez Celedón recibió como es costumbre con muchísimo calor humano la etapa número 9 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. ¿Quién ganó? ¿Quién es el líder? Todos los detalles se los informamos a continuación. De esta manera César Rojas se coronó como campeón de la etapa número 9 de la edición número 53 de la Vuelta a Costa Rica. El ciclista recorrió 126.83 kilómetros entre San José y San Cidro de El General, atravesando el Cerro de la Muerte. Asimismo se convirtió en el nuevo líder a un día de que concluya la competencia. Que era una etapa bastante fuerte, salí con la mentalidad de buscar la etapa ya que ya estaba un poco tranquilo en las demás etapas para afrontar el Cerro de la Muerte que sabía que iban a ser etapas muy difíciles ya que iban a estar al final de la Vuelta. Entonces gracias a Dios me he sentido bastante bien, he venido de menos a más y yo creo que eso es lo más importante. Y hoy hicimos una estrategia de manera donde atacara yo primero para ver qué pasaba, verdad, así lo hicimos y gracias a Dios me da la oportunidad de ganar aquí en Pérez Celedón que es muy bonito. Pérez Celedón es el único cantón donde llega la caravana a la zona sur y destaca en la organización. Un año más, bienvenidos nosotros también que ustedes nos abren los brazos. Sí, son unas etapas muy cruciales para la Vuelta en realidad, muchas veces no se ha definido nada, hoy pareciera que se va a definir, ahí va a haber aparentemente vamos a tener un cambio de líder, nuevo ganador de premios de montaña, cambió el líder, el campeón de metas volantes, es una etapa bastante bonita el día de hoy y esperemos que la mañana sea igual. Bueno, ¿qué significa venir a Pérez Celedón y atravesar el Cerro de la Muerte en una Vuelta como es? Mucho frío, mucho frío, está bastante frío arriba pero aceptable, para el público muy bonito, si vos pasas ahora por el cerro, yo creo que es la única temporada que se ve tanta gente en ese cerro, en el empalme, en la cangreja, en el cerro, todo camino, súper bonito y para la Vuelta muy importante porque le atraemos un pueblo grande y que le gusta mucho el ciclismo. Una edición más que se recibe de la ciclística, yo creo que es una fiesta nacional donde en el caso de Pérez Celedón tanto la venida como la ida es una etapa o etapas de suma importancia, entonces yo creo que como municipalidad, como gobierno local, pues no podemos estar ajenos a estas actividades tan importantes de cierre de años, ya toda una tradición que siempre esperan los costarricenses y en especial los generaleños en este tiempo de Navidad y continuando la fiesta acá en el Cantón de Pérez Celedón. Tiene un recibimiento muy especial, verdad, para toda la caravana ciclística, ya es un diciembre sin Vuelta a Pérez Celedón, yo creo que no es Vuelta a Costa Rica, verdad, y este año vale la pena resaltar muy especial, verdad, por el logro que tuvo por otro lado la parte deportiva, verdad, un año dorado para el deporte de Pérez Celedón, todo lo que realizamos en Juegos Nacionales, todo lo que se ha logrado y en el fútbol también, entonces Pérez Celedón se pone una flor en el Ojal este año 2017 con la llegada de la Vuelta. Y es que dentro de los participantes se encuentra un generaleño, estamos hablando de Edier Godínez, quien nuevamente retoma su participación en una Vuelta Ciclística a Costa Rica, estuvimos conversando con él y también con su papá, quien se mostró muy orgulloso de este generaleño. Este 2017 este generaleño volvió a la Vuelta, tras cumplir una sanción por dopaje en la Vuelta del 2012, esta es la decimotercera ocasión en que participa en la caravana, este año se siente muy agradecido por el apoyo recibido del pueblo. Yo pienso que uno, no hay mejor premio que este, verdad, lastimosamente uno en veces desearía ganar la etapa como para agradecerle a toda la gente que lo apoya a uno, pero las fuerzas no dan en veces y hay que conformarse con lo que hicimos, con el trabajo que hicimos. De mi parte sinceramente muy agradecido con todo el pueblo de Pérez de León. Edier afirma que se hace el mayor esfuerzo para representar al Cantón. Uno hace un buen esfuerzo para tratar de dar un poco de alegría al pueblo. Las etapas al inicio fueron desgastantes y logramos figurar. Todavía me mantengo ahí en tercera posición en lo que es las metas volantes, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa mañana, ya mañana terminamos. Y es que definitivamente alguien que se siente orgulloso de él es su padre, don Juan. Yo siempre me he sentido orgulloso de él, yo como padre, este, ¿quién no se va a sentir orgulloso? Y a Dios, verdad, primero que nada, por darle la oportunidad a él y tenerlo ahí, las vueltas que él siempre ha tenido, o sea, las vueltas que él ha corrido al país. Yo siempre me he sentido orgulloso y le doy gracias a Dios. En la historia hay generaleños que lograron conquistar una vuelta. Tal es el caso de Juan de Dios Castillo, quien la ganó en 1986. Bueno, en el año 1986 fue cuando me dio la vuelta a Costa Rica, fui líder novato, fui líder de la general en el 85, en el 87, en el 88. Bueno, ¿qué se siente estar acá y revivir todo eso, pero ya detrás de la barrera? Bueno, en realidad, lógicamente, como todo espectador, yo digo a los compañeros, como ver una exnovia con uno, ya que solamente la puedo ver de largo, pero es un recuerdo que uno lleva siempre y todavía lo sigue viviendo, sobre todo en esos tiempos tan bonitos de la vuelta a Costa Rica. ¿Y qué opina la población tras la llegada de la caravana ciclística al Cantón Generaleño? Escuchemos. Primera vez que vengo para ver cómo, es la primera vez que vengo. Venimos a disfrutar de la ciclística, todos los años venimos, es un placer venir a disfrutar de todas las actividades del Cantón de Pérez Celedón. Siempre dicen que las actividades de la ciclística en Pérez Celedón son muy bien recibidas, con mucho calor. Claro, claro que sí, aquí hay mucho aficionado al ciclismo y nosotros disfrutamos bastante cuando venimos. Yo, porque me gusta verlos. ¿Siempre vienen? A veces, cuando no hace mucho sol, pero el problema es que siempre hace sol. Pero la hemos vuelto a ir ubicada. Sí, gracias a veces llegamos temprano y pudimos coger este lugar aquí que no está pegando el sol, gracias a Dios. Sí. ¿A quién esperan a vuelta? A los ciclistas. Ah, ¿quieren verlos? ¿Le gustan? Porque es una tradición venir a verla y es bueno que vengan a Pérez, porque ahora somos muy conocidos y siempre me ha gustado venir. Porque es un deporte muy bonito y algo que todo el mundo disfruta. Y hacerle barro al Rey Juan Carlos. La valentía de los muchachos, admiro mucho eso, el valor que tienen ellos de este camino tan duro. Como dice mi madre, la valentía de los ciclistas al subir el cerro y a llegar aquí. Traigo por primera vez a mi nietita por acá, somos aquí de Sagrada Familia, un saludo a toda la familia. Bueno, vimos que hay bastante gente hoy acá. Mira, hoy tenemos un día bien hermoso, bien bonito, aquí bien asoleado y más que fuimos campeones aquí en Pérez de León, ahora somos mejores con la Vuelta Ciclística también. Bueno, y finalmente nada más recordarles que mañana se va a estar desarrollando la última etapa que comprende desde San Isidro al General. La salida va a ser acá frente a la municipalidad en su retorno, ascenso al Cerro de la Muerte y llegando hasta San José. Así estaría culminando ya lo que es esta edición de la Vuelta a Costa Rica 2017. Sigo con usted, Johan, con más información. Gozando totalmente solo para ese suéter que lo acredita a Defensa. Y hacemos la imposición de ese suéter.